Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, estamos aquí en Resident Evil 2 Remake jugándolo con el personaje de Leon, ya sabéis el escenario, lo que vendría a ser en el juego original, el escenario B, aquí se le conoce como nueva partida 2 y aquí estamos con Leon, en la parte de las alcantarillas, ya hemos hecho el puzzle del ajedrez, de los enchufes, los mamonazos de los programadores, mamonazos, con todo mi cariño y todo mi respeto, por supuesto, nos han cambiado el puzzle y nos lo complicaron un poquito el capítulo anterior, pero bueno, así no lo tenemos todo hecho y hay que comerse un poquito el tarro, que sabéis que a mí personalmente me encanta. Bueno, tenemos que rescatar a Aida, no se me olvida, pero aquí tenemos una cosita pendiente por hacer. ¿Os acordáis la cinta? Vamos a ponerla, a ver qué hay, por si hay algo nuevo. Eso es. Cinta para adentro, a ver qué vemos. Por favor, por favor, para, por favor, para, por favor, para, no, 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 van aquí monstruos. Bueno, pues nada, no, bajo el sol, sí, el virus. Esas ratas lo han esparcido. Efectivamente, aquí lo ha explicado, lío, las ratas lo han esparcido. Yo creo que ya el lanzallamas, mira, la cinta la podemos descartar. ¿Eh? ¿No me deja? Ah, bueno, porque estoy ahí, ahora. Descartará. Y mirad, me vuelve a pasar exactamente lo mismo, lo mismo, no sé si acordáis. Si cojo ahora todos los enchufes en el inventario. A ver, eso es. ¿Veis? Ahora sí me aparece en azul, es curioso, ¿eh? Bueno, me lo voy a quitar de encima, obviamente, no voy a ir cargando con todos los enchufes. Guardar, 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 guardar. Y yo no sé si esto llevármelo, sinceramente. Tengo munición de mano. Pues me lo voy a llevar, pero porque ahora mismo voy sobradísimo de espacios, ¿eh? Tengo seis libres. Lo que no tengo es ninguna hierba, por si hay problemas. Venga, hierba, venga. Perfecto. Vale. Bueno. Vamos por la puerta de ahí. Eso es. Un poquito de luz. ¿Qué ambientación más buena tiene este juego, eh? ¿Cómo lo han clavado en este remake? La verdad. A ver, mira, una planta verde. Me están dando mucha planta, ¿eh? A ver. Mierda. Necesito electricidad. Efectivamente, no iba a ser tan fácil. Bueno, 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 pero espérate. Si no recuerdo mal, aquí tenemos un enfrentamiento, ¿verdad? Está cerrado. Suministro principal. Pero creo que es la vuelta. Llevo la magnum conmigo. Sí, vale. Con Claire tuvimos un enfrentamiento. ¿Os acordáis? A ver, mira, voy a coger rápidamente esto. Vamos a combinar. Y ya está. De momento la dejo ahí. Vale. Aquí hay que activar esto. Pero al activarlo, ¿os acordáis que en el primer escenario nos salía nuestro amigo Birkin? Vale, parece que no hay nada más. No, vale. Pues venga. Hay que hacer esto. Vamos a ver. A ver. Vale. Este hay que bajarle y este. Ah, no. Vale, este sube mucho. Y ahora bajo esta. No. Ahí. Que bajo. Vale. Uy, se apaga la luz. Pero que de nuevo. Vale. Eso, que mete un poquito. Anda, machote. Muévete, 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 muévete. No va a salir el colega. Genial. Se quema todo esto. Vale. Vete hace puñetas, tío. Ya viene el papá otro. ¿Tengo para tirarle algo? No. Tengo que equiparme la mano. No queda otra. Esto. Acceso rápido. Donde la pistola. Toma, un poquito de calor. Vale, vale, vale. Muévete, león. No veo nada. Por aquí. Eso, eso. Me ha dado un estacazo. Pero ya no. Sí, está vivo. Efectivamente. A correr, a correr. Bueno, pues toca otra vez este enfrentamiento, ¿no? Por lo que veo. Dale, ahí. Bien. Pero vamos a coger cositas. Eso, eso. Vale, vamos a equiparnos. La granada estoy... Esta me la he hecho. Vale, pero no he cogido munición. Vale, vamos a esquivarle. Ya sabéis cómo va esto. Mira, munición para el mangrove. Venga, ahora. Eh, ahí va guay. Mira, munición de pistola. Estupendo. Vamos, vente para acá. Vente para acá. Venga. ¡Puente al agazo el que me ha metido, el colega! Increíble, me ha cazado. Pensé que no me he cazado ahí, macho. Me ha cazado. Me ha cazado... Porque no he calculado bien la distancia. Vale, vale, vale. Bueno, esta vez no va a haber tutia, ¿eh? Ya te lo digo. A ver. Tengo veinte. Vente para acá. Vamos a correr un poquito. ¡Corre! ¡Corre, Leon! ¡Qué vestida! ¡No, corre, hijo! ¿Ves? Ah, si no, ha recargado todavía. Venga, a ver. Te voy a meter un tirito de magnum. A ver si así te calmas un poco. Genial. Falla. Ese golpe ha dolido, ¿eh, campeón? Ese golpe ha dolido. Vente para acá. Necesito espacios. Tengo... Voy a combinar esta. Eso. Ahí no me tendrías que haber dado, condenado. Eso es. Ya te tengo. Venga. Recarga. Eso es. Te va a enchufar el contenedor, colega. Vale. Rápido. Apártalo. Bien. Y... A ver. Se lo tengo que hacer. No. Vente. Vente para acá. Aquí se la voy a hacer. Vamos. Eso. Corre por aquí. Bien. Toma. Venga. ¿No le he dejado feo aún? No me digas. Sí, sí. Le he dejado feo aún. Vaya. Esa está listo el tío. Genial. Me ha salido mal la trampa. Dale al contenedor. Dale rápido. Ahora. Ahora se ha puesto rojo. Eso es. Si no te importa. Déjame pasar. Joder. Cómo me está crujiendo. Atención. Voy a echarme una de estas. Sí, creo que lo gastamos haciendo la mando. Nadie está en la historia. Ahora sí le tengo. Ahora sí que le tengo. Venga. Debe hacer puñetas ya. Demasiado dura. Vamos contenedor, hijo. Más rápido. Venga. Venga. Perfecto. Nuestro amigo sí estaría. Es un error de cálculo, chavales. Pensé yo que el contenedor no llegaba a darme en ese punto. Y sí, sí me ha dado. Vale. Dale. ¿Dónde estás? Venga. ¡Ada! ¡Ada! ¿Ada, dónde estás? ¡Aquí! ¡Ada! Empezaba a preocuparme. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería. Sácalo. No puedo caminar así. Vale. Donerá. Aguanta. ¿Puedo yo sola? Solo relájate. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Apóyate. No te pases, novato. Vale. Lo intentaba. Ten cuidado. ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio. Subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Muy bien. Dirígete al laboratorio. Vale, vale, vale. El tranvía nos llevará a Annette. Vale. Esta pulsera es nuestro billete. Bien. ¿De dónde? La cogí. En fin, ya casi llegamos. Vale. A ver, ¿algo para dejar aquí? Pues sí, mira. Le vamos a hacer a Annette una recarga. Vale. No tengo de escopeta. Esto lo puedo poner aquí. Cinco de pistola. Vale. Venga. La maldita pierna. Diga que te llevé. No. Me haría sentir peor. Qué dura es la ida, eh. Qué dura es la ida. ¿Qué tal el hombro? Peor de lo que parece. Vaya par. Ambos con un pie de tumba. Venga, te sigo. Vamos a ir abriendo marcha por si hubiera algo. Venga. Bueno. Recordad que este es el punto de no retorno al fuego. Puede que no volvamos. Así que prepárate. Vale. Vamos a dejar a Aida aquí descansando, si os parece. Nosotros tenemos cositas que hacer. Todavía pendientes. A ver si por aquí hubiera alguna cosita para coger. Como volver a la comisaría y terminar de recoger los objetos. Tal y como hicimos en la primera vuelta con Claire. Vale. Pero aún así tenemos la llave. Vamos por aquí. Tenemos la llave y la única salida por aquí. Vale. A ver. Esta zona me dice que hay cosas por coger. Vale. Canal superior. La ascensor al despacho. Ahí tenemos que ir. Mira. Cámara de inyección de agua. Sale de descanso. Vale. En el piso superior. Y tenemos también la cerradura con dial. Vale. Vamos a ir por partes. Ya que por allí no puedo ir. A ver. Aquí he mirado. Por si me he dejado algo. Según el mapa aquí hay algo. Todavía por coger. Vale. Ya está el tranvía. Con lo cual allí no tenemos nada que hacer. Lo que queda por coger es la planta azul. Vale. Ahora ya no está el zombie. O sea que me la llevo. Vale. Ya está el azul totalmente. A ver. Ahí está nuestro amigo. Del cual paso totalmente. Esto está despejado todo, ¿verdad? Ahora vamos al ascensor del despacho. No está el ascensor. Hay que llamarle. Eso es. Vale. Cinco disparos de pistola. Vale. Estamos otra vez aquí. Todo esto está investigado. Aquí no había enemigos. No. Vale. Por ahí no puedo pasar. Yo lo que quiero abrir es la sala de descanso. Esta. Vale. Y la sala de descanso con esta. Bueno. Después. Aquí. Al final había otra puerta. Vale. Pero necesito bajar el puente. Y para eso necesito. El enchufe. ¿Qué enchufe era? El que había que poner aquí. El enchufe torre, me parece. Vale. Entonces necesito un baúl. Menos mal que he dejado los enchufes en el baúl. Hay aquí baúl. A ver. Aquí cositas. Pólvora. Genial. Mira, mira. Taquillas. Vacía. Adición para la pistola. Muy bien. Mira. Un documento. Vale. S, Z, F. Es la misma combinación que la otra vez. Esto es para la taquilla. ¿Os acordáis? Que tenía un dial. S, Z, F. Vale. Eso es. Vale. Vamos a ver dónde va este. Vale. 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 Si no recuerdo mal. Mira. ¿A qué cosa para coger? Munición para el man. Ojo. Me está saliendo muy buena la ronda de haber venido hasta aquí. 12 disparo de man. Bien. Este ya está. Aquí nada. Correcto. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Sí. Por aquí. Aquí tenemos un baúl, ¿vale? Con lo cual podemos coger el enchufe. Bueno, por eso lo puedo hacer la vuelta. Quedan cositas por coger la comisaría. Y ahora tengo munición para defenderme. Y no está Mr. X. Con lo cual, mucho mejor. Porque Mr. X creo que ya no está dando vuestra por aquí. Vamos a empezar cogiendo la polva de calidad. Eso. Que la voy a mezclar con esta. Y me das cartuchos para la copeta. Perfecto. La pistola esta. Tengo 10 tiros. Vale. Bueno, el lanzallamas yo creo que no lo voy a usar. Así que... Eso es. Lo guardo ahí. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Tengo hasta abierto. Bueno, qué gustazo estar en la comisaría. Oficina oeste. Aquí tenemos una caja fuerte. Y en la sala de observación aquí me he dejado pólvora. Que hubiera por ella. También. Vale. Aquí tengo una planta. Y el azul. Vale. Que podría volver a por ella si no hay muchos zombies. Esto en el piso 1. En el piso 2. En la sala de espera tengo que meter la combinación de la caja fuerte. Vale. Y tengo un carrete para revelar también. Tenemos que ir al área de guardado. Vale. Para ir al área de guardado lo más rápido. Por aquí. Por aquí. Vale. ¿Hay enemigos? No. Sí. Hay enemigos. Reto. Vale. Aquí hay algo para que. Espérate. Eso no nada más, ¿no? Vale. Nunca. Vamos a ver. Esta era la combinación. O sea, esta era la caja fuerte. Pero no tengo la combinación. De esta no tengo la combinación. Vale. Había un documento que no he debido coger todavía. A lo mejor está por aquí. Miremos a ver. Mira. Coge eso. Vale. Esto es un informe. Vale. Vale. Eso no me dice nada. Bueno. Cuidado, ¿eh? Likers, ¿no? Sí, Likers. Es un Likers, ¿no? Vale. Está ahí. Si voy de pacito no debería pasar nada. Apagado. Eso es. Madre mía, tío. Ha venido con una flecha, condenado, tío. La Virgen. Uf. Ha venido con una flecha, tío. Bueno. La planta azul la guardamos. Me voy a llevar... Uf. Qué poca vida tengo, macho. Rode película. Vale. El escondite. ¿Os acordáis que en el primer escenario me decía esto? ¿Te has dejado algo en la sala de los stars? Vale. Bueno, pues ya lo tengo localizado. Vamos a ir a la sala de los stars. Espero no encontrarme sorpresas desagradables. A ver. Eso es. Qué gustazo. Probar la comisaría sin Mr. X, ¿eh? Hay otro ahí, tío. Joder. Claro, para que no llegue a la oficina a los stars. Menudo cachondo. Debería entrar por la biblioteca mejor. Está esperándome las duchas. Bueno, vamos a seguir subiendo. A ver, despacio. Uf. Ahí me voy a encontrar con mala elección. Por aquí no puedo ir. Porque me voy a encontrar otro líquer ahí. Voy a tener que derribar al líquer de las duchas o pasar muy despacito. Espacio. 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 Oír había oído a un líquer, pero ahora curiosamente no está. Vale, todo tranquilo, ¿no? Venga, vamos a la escondita, que me lo habéis dejado muchos en comentarios. Que creo que es en esta mesa. Sí, mira, me lo está marcando un cajón. Caja de madera. Vamos a ver. Pone Robert Kendo. Eso es buena señal. Caza tesoros. Mira, Relflaes, para el Lighting Hawk. Uuuh, guau. Fua. Sí, señor. Combinamos. Fua. Pistolón. Señor Pistolón. Vale, vamos a aseminarla. Potente y precisa. Vale. Perfecto. Muy bien. Aquí no hay nada más. Vámonos. Vale, cosas que me he dejado. Mira, puedo salir por aquí a la sala de espera. Y de ahí a la biblioteca. En la biblioteca puedo subir arriba. No, ya me tengo que ir para el otro lado, ¿no? Que no se ponga un blicker a tiro con la Lighting Hawk esta, ¿eh? A ver. Fuf. Más te clava el punto en el sitio. Oh, perfecto. Perfecto, tío. Vale. Nuestro amigo zombie todavía está aquí, el condenado, ¿eh? Increíble, tío. Aguanta, Lío. Vale, a ver. A ver. Sala de espera. Ahí vamos. Tenemos que ir también al otro escondite, ¿eh? No se nos olvide. Vale, por aquí. Aquí había un zombie, si no recuerdo mal. Vale, pero está a su rollo. O sea, que genial. A ver qué hay aquí. Combustible. Vale, hasta allá más, tío. Qué gozada. Vale. Mira. El boquete que abrió nuestro amigo. Si no recuerdo mal, por aquí había... Eso es. Por una. Que la voy a coger, por supuesto. Todo despejado. Vale. Vale, vale, vale. Me falta abrir aquí la caja fuerte. Eso lo tenía en un documento. Vale. 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 Espera, 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 espera un momento. Ya sé lo que falta. Este documento... A ver... Informe de incautación o algo así se llamaba. Informe de incautación, sí. Estaba por aquí, recuerdo. Lo que pasa es que estaba por aquí en el escenario de Claire. En el delío a lo mejor está en otro lado. Vamos a ver. No lo tengo yo en... A ver... Informe de incautación, no. Uso de la pólvora. Esta tampoco. Foto conmemorativa. Esta era. Izquierda 9. Derecha 15. Izquierda 7. Combinación de tres cifras de la caja y ni fuga. Oficina del segundo piso. Vale. Ah, este no voy a... No voy a gastar ni un triste tiro. Tengo que subir. Escalera para arriba. Aquí. ¿Zombie por ahí? Que debe estar... Vale. Ahora entro a echar un vistazo. Vamos. Nuestra amiga la del pelo pantel. ¡Fua! No nos costó la condena de vida. No lo he apuntado para ti. A ver... Izquierda 9. Derecha 15. Derecha 15. Izquierda 7. Por lo que veo son... Las combinaciones son exactamente las mismas. Las mismas que en el escenario de Claire. Izquierda 9. Derecha 15. Izquierda 7. Izquierda 7. No. A ver. Espérate. A ver si es que lo he metido mal. Vamos a ver. Izquierda 9. Derecha 15. Izquierda 7. Izquierda 7. No. No es. No me digas. A ver. Combinación de tres cifras de la caja inífuga pasa de la oficina 2F de los stars a la oficina este. A ver. ¡Ah! Pasa. Pasa. Vale. O sea que esa no es. Claro. La de aquí era la del informe de incautación. Esta combinación es del otro. Es de la de abajo. Claro. Es de... Esta. Vale. La había leído yo mal. Venga. Tengo cuántos disparos. 7. Para batir un zombi yo creo que de sobra. Vale. 7 y 2.9 tengo. A ver. Le pego un tiro. Yo ya creo que este ya no se levanta. Vale. Vamos a ver. Izquierda 9. No. Lo he hecho mal. Vale. Derecha 15. Izquierda 7. Eso es. Mira. Mochilita. Mochilita. Solo me faltan dos huecos. Pues ya tope. Vale. Y ahora. La otra combinación. Vamos a ver. Vale. Ya lo tengo. Tenía apuntada la combinación en la libretita de cuando nos vamos con Claire. Como he visto que los códigos son iguales. Bueno. Que no es por ahí por donde tengo que salir. Tranquilo. Tranquilo. A ver. Aquí solo queda la hierba azul. Vale. Que era donde empezamos. Aquí falta esto. Toda esta zona aquí no puedo entrar. Vale. Correcto. Mira. Esta es la puerta que me queda por abrir. No. Pero esta se abría con la puerta del corazón me parece. O sea que ahí no puedo entrar tampoco. Por el reloj. Y ahí hay una puerta que está cerrada. Que creo que tampoco puedo abrir. Vale. Pues el documento me lo he tenido que dejar en algún sitio. Vale. Porque revisando. A ver. Se llama informe de incautación. Ah. Si lo tengo aquí. Joder. Izquierda 6. Derecha 2. Joder. Claro. 6, 2, 11. Lo tenía aquí. Pensé yo que no lo tenía. Sí. Sí. Venga. Pues vamos a probar el... Ese es el leaker. Que está... Se está acordando. Se está acordando de todos mis muertos. El condenado. Vale. Oficina superior. Izquierda 6. Vale. Derecha 2. Izquierda 11. Perfecto. Freno de boca para Matilda. Anda, mira. Vamos a ver. Combinamos. Vale. Muy bien. Súper pistola, ¿eh? La Matilda. Pues venga, vamos a equiparla. Cuando consigamos munición. Que no tenemos. Así que nada. Se queda así. Lighting Hawk. La pistola. Tengo munición para lanzallamas. Y una de pólvora. Vale. Bueno, pues sabéis lo que vamos a hacer, amigos. Para que no tengamos que recorrer todo el camino de vuelta. Y como esto es así en YouTube. Es la magia de YouTube. Le voy a hacer un cortecito al vídeo. Y ahora seguimos. Bueno, amigos. Ya estamos aquí. No hemos tardado mucho, ¿verdad? Vamos a colocar el enchufe. Bien. 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 Sabéis que no me quiero dejar nada atrás. Esta vez lo hemos hecho mejor que con Claire. Porque hemos encontrado los dos escondites. Eso es. Abrimos. Vale. Aquí tiene que haber cositas buenas. Mira, mira si las hay. Vale. Voy a combinar ese con este. Cinco municiones copetales. Perfecto. Vale. Y me llevo la munición de... No. Me llevo la pólvora. Esto, por cierto, lo puedo descartar. Perfecto. Vale. Ahora solo nos queda ir a la zona de la taquilla. La zona de la taquilla... ¿Se podía ir por aquí? A ver. Ah. Me está diciendo que coja el enchufe. Ja, ja, ja. Vale. La zona de la taquilla... Está aquí. En este mismo nivel. Si bajo... Porque esto es bajar. Iré al medio. Vale. Pero ahí no. No. Tu, tu, tu. Necesito llegar hasta ahí. Y para eso tengo que dar una buena vuelta. Bueno, esto está explorado. Lo que pasa es que me está diciendo lo del enchufe. El enchufe, la verdad, es que como ya no lo necesito, lo puedo dejar ahí perfectamente. Claro, porque si bajo aquí... A ver. Claro. Se sube por una escalera. Vale. Una escalera. De mano, de mano. Tiene que haber alguna por aquí. Esta. Por esta escalera. Vale. No, porque por ahí subía... Desembocadura. No, ahí bajaba. Necesito la escalera. Bueno. Voy a tirar por aquí. Si estoy bajando ahora, que estoy bajando... Vale, esto ya lo vi. Aquí no había nada más. Vale, interior. Por aquí nos caemos. Vale, tengo que ir... ¿Por qué escalera era? Creo que era por esa. Aquí no sé si había enemigos, ¿eh? A ver. Ahí subo al despacho. Y vuelvo a salir ahí. No, estoy teniendo. Por aquí. Vale, ahí hay un bicharraco de esos. Por aquí. A ver. Estoy en el inferior, con lo cual subiría al medio. Vale. Subiría una escalera que sería esta. Vale. Yo lo que quiero es... Llegar hasta... Aquí. O sea, que tengo que subir. Vale. Yo me encuentro aquí. Con lo cual... De ahí subo... Al nivel medio. Tengo que pasar por donde el bicho. Vale. Bueno, tengo... Tengo munición de esta. Te voy a vamos a quemar un poquito. Al problema. Mierda. Me gustaba bastante más el arma de Claire. El lanzadescargas, eh. Mucho mejor, eh. Vale. El chipazo. Vale. Hemos llegado. Perfecto. Era por aquí. Venga. Metamos la combinación. Que es la que nos faltaba. S... S... Z... F. S... Z... Vale. Munición para el manual. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale. Ahora para bajar... Era por aquí. Vale. Perfecto. Venga. Ya nos podemos ir con ira. Vale. Sí. Y de... Mira. La pólvora la voy a dejar en el baúl. Bueno. Eso. Guardamos. Ya está. El resto me lo llevo. Sí. Bueno, la munición de mano no la voy a necesitar en el momento. Guardamos. No, por ahí no. Ella me está esperando en el trasmillo. Vale. Vale. Estamos listos. Vámonos al laboratorio. Tramvía con destino a Nést. No salga hasta el destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo. Pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Este es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Eh, Leon, ¿confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías. Y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Eida. Lo acabas de decir. Es un caso federal. No tengo autoridad. Leon, mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. ¿Y si necesitas ayuda? Estaré bien. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Tengo muchos planes, créeme. Próxima parada, Nést. Ve. Por favor, no queda tiempo. Lo necesitarás. Vale. Leon. Cuento contigo. Lo sé. Bueno, estamos de nuevo en Nést. ¿Verdad? Vale. Ahí tenemos la pulsera. Muy bien. Vale. Pues todo recto. Hasta la entrada del laboratorio. Aquí está todo en azul. Con lo cual, ya doy por hecho que aquí objetos no hay. Pero no sé si vamos a hacer... Sí, en principio, estamos haciendo el laboratorio por el mismo sitio que Kilead. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Bienvenidos al Est. Disfruten de su visita. Muy bien. Pues... Vamos a empezar por aquí. ¿Dónde estará el virus, G? Vale. Aquí hay restos de sangre, con lo cual doy por hecho que Klerc ya ha pasado por aquí. A ver. Algo de munición no me vendría nada mal, ¿eh? Mira. Mapa de labor... Vale, vale, vale. Laboratorio de investigación. Perfecto. Vale, sigamos mirando por aquí. A ver... Mira. Genial. Munición para la escopeta. ¿Cuántos tengo? Ocho y cuatro en reserva. Ya no hay nada más. No, no. Muy bien. Pues venga. Salgamos de aquí, a ver. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringido. Vale, no hay luz. Sí, vale. Toda esta zona es la de la cafetería. No, no me voy a embolicar. Vamos por aquí. Esta es la zona de guardado. Vamos a investigar a ver qué hay por aquí. No me dais nada, no me digas. Un poquito de munición. Nada de nada. Bueno. Vamos a apañarlos. A ver. Aquí salían las plantas. Con lo cual, lo primero que voy a hacer... Combustibles para recargar. De estas municiones, de estas pistolas, que como no tengo munición, para adentro. Vale. Eh no. La escopeta. Ahí. El lanzallamas. Ahí. Eso. Vale. Tengo ahora mismo seis espacios, que van a ser siete. Porque voy a recargar el lanzallamas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar toda la zona del laboratorio, creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Ya sabéis, yo os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Cuidado mucho.